Seguro Si luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará Cuando estoy junto a ti, solo puedo sentir que este amor vivirá eternamente Los segundos serán más valiosos quizá, porque el mundo cambia continuamente A tus besos yo perdí, a tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará En mis sueños estás, en mis días estás, siempre tú viajando en mi mente En mi vida entrarás, el primero serás, a quien yo diga tan ciegamente A tus besos yo perdí, a tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará No fallará No fallará Me entregas tu amor, el regalo mejor, el regalo mejor, el regalo mejor, el regalo mejor Tú abrazándome, tú abrazándome, tú abrazándome Queda mucho que amar, pero el amor que me das, nos guiará Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará No fallará Estudio de la vida, yo lo sé Seguro habrá pruebas en nuestro ángel Contigo seré hermoso caminar ¡Gracias!